La Diferencia Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Va, mi voz hasta el viento, deja mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Sentimientos para cantar, para bailar, para soñar Sentimientos para cantar, para bailar, para soñar La Diferencia Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Va, mi voz hasta el viento, deja mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Sentimientos para cantar, para bailar, para soñar Sentimientos para cantar, para bailar, para soñar Sentimientos para cantar, para bailar, para soñar La Diferencia Y agarre, agarre, agarre a su pareja, porque aquí está llegando la Comadrita Para que bailes Para que bailes Riiiiiico La Diferencia Con las palmas arriba, con las palmas arriba Pa, 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 pa Una guitarra hay que ver, y también una copita Una guitarra hay que ver, y también una copita Que a mi linda Comadrita la vamos a festejar Que a mi linda Comadrita la vamos a festejar La vamos a festejar La Santita La Santita nos dará Bastante chicha de jora La Santita nos dará Bastante chicha de jora Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Y para que bailen La Comadre y el Compadre Agarre, 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 comadre Suavecito La Diferencia Como es la víspera hoy Mañana es el propio día Como es la víspera hoy Mañana es el propio día Brindemos con alegría Que viva el buen humor Brindemos con alegría Que viva el buen humor Que viva el buen humor La Santita nos dará Bastante chicha de jora La Santita nos dará Bastante chicha de jora Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Pero como suena mi orquesta Este es mi ritmo Te pone a gustar La diferencia Sígueme, sígueme Rey Producciones